El próximo 14 de mayo de 2024 se conocerá si se extradita o no al estadounidense Gilbert Santiago Reyes, acusado de asesinar a tres mujeres hondureñas en Roatán, Islas de la Bahía. Actualmente se encuentra detenido en República Dominicana, donde fue capturado el 29 de marzo de 2024 por tener una alerta migratoria. El sospechoso fue capturado por la Policía Internacional cuando pretendía viajar de República Dominicana hacia Estados Unidos. Gilbert Santiago Reyes es solicitado por la justicia hondureña, acusado por el asesinato de Dionísio Lorzaron y Kendra Macoy y María Antonia Cruz, hechos ocurridos en la isla de Roatán el 9 de enero de este año. En la noche de esa fecha, los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados sin vida, dentro de un vehículo tipo turismo que fue dejado abandonado en la zona de Frank King, dos días después que el sospechoso salió con las tres víctimas. Una de ellas había tenido una relación sentimental con él. El 8 de enero, Gilbert Santiago Reyes salió del aeropuerto de Roatán hacia Estados Unidos, cuando todavía no se sospechaba de las muertes de las tres mujeres. Debido a las investigaciones, que él fue el último que estuvo con las víctimas, las autoridades hondureñas emitieron una alerta internacional para su captura y el pasado 29 de marzo fue capturado en el aeropuerto de Santo Domingo, República Dominicana, cuando pretendía viajar hacia Estados Unidos. Honduras ahora espera su extradición para ser juzgado por el delito de asesinato. El 14 de mayo será la audiencia donde todas las partes involucradas harán sus alegatos y conclusiones. Ese día se decide la extradición de esta persona para ser puesta a la mano de la justicia hondureña, informó Joel Zelaya, fiscal general de la República de Honduras, durante una visita a la isla de Roatán. Toda persona que cometa delito, sea extranjero o hondureño, tiene que pagar porque la aplicación de la ley es algo divino, recordó Zelaya a periodistas locales. El Ministerio Público tiene toda la confianza en que Gilbert Santiago Reyes será extraditado a Honduras. Completamos toda la documentación, se hizo la petición que en derecho corresponde y esa es la fe y confianza que nosotros tenemos, confió el fiscal. Aquí lo tendrá Roatán para que pueda observar un juicio justo, prometió Zelaya, al ser consultado si este caso será juzgado en un tribunal fuera de la isla.